No preguntarás si te he dado muy bien Y eres mi hijo y se lo muevo de mí Te haces conmigo, conmigo y conmigo Y no lo siento, y no te espero Y si, a lo mejor no te es perfecto, pero... Y no sé, solucionan con mi precio Y no te doy un lugar, no estoy seguro Y no sabes que te hago y quiero que te doy Y eres tú Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis efectos, aún con mis locuras Cristo tenía Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Tu ya no se pare Yo ya sé tu y yo Y no te doy un lugar 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 Yaまあ Pero tal vez Y recién Y no te doy un lugar Yo también